Comunidad de amigas y amigos del Heraldo de Chiapas, estamos sobre el Boulevard Belisario Domínguez, justamente frente al Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez. Hace unos momentos una persona que conducía esta motocicleta de color rojo, se impactó en la parte trasera de este vehículo, después de que realizaron maniobras ambos conductores y terminaron colisionando a la altura del retorno de esta vialidad. En este momento paramédicos de protección civil están realizando la valoración médica previa para posteriormente trasladar a esta persona de nombre Jorge, quien va a ser conducido a un hospital para descartar lesiones graves. Personal de la dirección de tránsito también se encuentra en el lugar realizando ya el peritaje correspondiente, quienes van a determinar las responsabilidades o en su defecto el convenio que vayan a llegar ambos involucrados a través de las compañías de seguros que también ya los representantes, los ajustadores ya se encuentran también aquí en el lugar. Bueno, pues al parecer no presenta lesiones graves esta persona que está siendo trasladada, va a ser conducida al sanatorio Muñoa con una orden médica por parte de la aseguradora de la dama que conducía el vehículo y en este momento pues está siendo abordado a la ambulancia para ser internado en el área de urgencias del hospital Muñoa, donde quedará para la revisión y valoración y descarte de posibles fracturas o algunas lesiones que pudieran ser de gravedad. Seguí ya personal de tránsito municipal también haciendo sus labores. Esta persona va a ser trasladada a un nosocomio para recibir atención médica especializada. Para el heraldo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga. ¡Gracias!